El día de la venganza Yo estoy perfecto Puedes aguantar Yo estoy salvando por todo tu corazón Soy diferente Desde el día de mi promesa Yo estoy perfecto Lo de vosotros Yo estoy no consiguiendo Yo estoy que sea la convivencia ¿Qué me da, mi vida, mi vida? ¿Verdad me déname? ¿Verdad? ¿Y caen? ¿Dios y almas? ¿Y almas y no se deslizan? ¿La cara? ¿Verdad? ¿Y me de desarmada? ¿Y les venas? ¿Los melos? Yo retengo la espada y último total El rey de ojos se abren a su hotel Cazan la fuerza Hacen el daño y la gloria Cumplirán los propietarios Cumplirán los propietarios La voluntad Se perdió Y hacia la dotación Por lograr Cazan la fuerza 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 Cazan la fuerza